... Tenemos la oportunidad de que venga Rafael Gentil, legislador de la ciudad, que se ha ocupado bastante de estos temas, fundamentalmente del tema subte también. Está bueno aprovechar esta presencia para ir viendo cuáles son los problemas, cuáles pueden ser las soluciones y cómo se van a agudizar o solucionar esos problemas. La primera cosa que podemos decir y que nos sale a todos y la vivimos todos es una situación muy grave, muy caótica, cada vez más, que se va agudizando año tras año, para movernos por la ciudad de Buenos Aires. En cualquier forma que elijamos movernos por la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, no solamente la ciudad de Buenos Aires. Venir de la región metropolitana, de cualquier partido del conurbano, primer cordón, segundo cordón, moverse por la región sin entrar a la ciudad, moverse de la ciudad, adentro de la ciudad, moverse de la ciudad hacia los partidos que conforman la región metropolitana. Todo eso está en cualquier modo, en cualquier forma, está en absoluto caos. Hay medidas por todos lados muy puntuales que tratan de abordar algún problema puntual que terminan en el conjunto agravando la situación, aún cuando se trata de buenas políticas, como puede ser el caso del sistema público de bicicletas y las bicisendas o ciclovías, que claramente es una buena política, pero que no ha llevado a, por su implicancia que tiene, por el efecto que tiene, a una disminución significativa de los otros medios de transporte que se usan en la ciudad, básicamente el auto, todas las políticas que se han hecho de la ciudad para desincentivar el uso del auto no han tenido ningún efecto en ese sentido. Otro factor son los problemas interjurisdiccionales, hay muchos órganos estatales con capacidad de decidir sobre los mismos temas o sobre el conjunto, parte del conjunto del sistema que hace a, y no hay coordinación entre ellos, entonces termina siendo todo un gran caos regulatorio hacia el interior del funcionamiento del sistema. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque claramente no hay una visión integral, no se piensa esto como lo que es, que es una región, que todas las partes interactúan entre ellas, y todos los modos deben tener una forma, deben complementarse entre sí, y deben tener una explicación dentro de un sistema y no una explicación por sí mismos. Dentro de esa falta de planificación, uno podría paralelamente, indispensablemente paralelamente a eso, una unificación, para que haya una planificación de todo esto, una cabeza institucional que unifique. No la propiedad y hasta quizá no la gestión concreta de los diferentes modos de movernos por la ciudad o por la región, pero sí la política pública general de directriz de todos los modos. ¿Y por qué sucede esto? Desde nuestra perspectiva, porque lo que no hay, primero por el proceso de desregulación general de la economía, que se vivieron en los 90 y que dejó librado al mercado y en los últimos años al subsidio público, a la discrecionalidad del gobierno nacional, subsidiando con la política de subsidios, lo que iba a sobrevivir a esa competencia en el mercado. claramente en esto se vieron totalmente perjudicados lo que para nosotros debería ser el eje vertebrador del sistema de movilidad en la región metropolitana, que son los ferrocarriles. La subprivatización más el lobby permanente de las empresas de colectivo de mediana distancia y corta distancia que operan en la región. El esquema posterior de manejo de los ferrocarriles a través del subsidio, pensando el subsidio más como una caja de la política, para financiar la política, que es como un recurso para subsidiar al pasajero y a la vez generar mejoras significativas en el servicio, llevó que hoy lo que debe ser parte de la solución, hoy es parte del problema. En la ciudad de Buenos Aires, su correlato es el subterráneo de Buenos Aires. El sábado pasado dábamos una charla sobre la historia del subterráneo en la Feria del Libro con un historiador y él nos mostró un mapa de la red de subterráneo que había planificado el que era intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1907. La línea A se hizo en 1913, por eso se cumplen 100 años este año del subte. Carlos Alviar, creo que se llamaba, el Alviar no radical, el conservador, que en 1907 diseñó una red de subtes de 100 kilómetros. Incluso dentro de esa red está el mapita, en esa red había hasta una línea circular. Hoy tenemos una red de 55 kilómetros que llegaría a los 90 y pico si se hicieran toda la ley que tiene la legislatura aprobada de subterráneos. Entonces, Macri que ganó la elección en el 2007 prometiendo 10 kilómetros de subte por año y es muy interesante ver el debate ese entre Filmus, Tellerman y Macri, donde Macri explica cómo no se va a hacer, es una boludez hacerlo, ¿no? Hizo un kilómetro y medio y ni siquiera inauguró, y ustedes acá tienen las dos estaciones, ni siquiera inauguró las extensiones que hicieron los gobiernos anteriores, tanto el de Ibarra como, bueno, Tellerman que estuvo menos. Claramente, sí hay una decisión que se ha aplicado acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se aplicó cuando la ciudad no era autónoma y que la autonomía no modificó, que es no priorizar el subterráneo como eje vertebrador de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires y dejarlo así como está, casi como si fuera una molestia. Bueno, a algún loco se le ocurrió hacer el subterráneo, lo tenemos que administrar, gastemos la menor plata posible y ya, pero esto no es la solución para los problemas de movilidad. En estos 10 años, todo este sistema funcionó en el marco de la emergencia. Esto en los hechos significa que no existió ninguna traba legal ni política para que el gobierno nacional avanzara en lo que ellos consideraban que había que avanzar. No había una ley que les impedía y tenían que ir al Congreso y conseguir una mayoría que no conseguían, no había nada de eso. Porque la emergencia en estos 10 años le permitía la excepcionalidad de crear las normas ellos. En la Ciudad de Buenos Aires, Macri se saca con el subterráneo y elige el mismo procedimiento. Hoy el subterráneo se maneja en emergencia. Esto en términos de gestión del Estado es muy importante porque hasta los controles estatales son diferentes. Los procesos de licitación y de gestión son diferentes. Los controles que hay son diferentes. Entonces, esto en algún punto agrava el problema porque deja muy claro que no es ningún problema externo, ninguna causa externa la que nos lleva a esta decisión, sino la decisión política de quienes gobernaron, de gobernar de una manera determinada. Nuestro equipo de trabajo no solamente hacemos diagnósticos sobre el estado de situación, tratamos de estudiar cómo están las causas, por lo que están, sino que también todo el tiempo estamos planteando soluciones. Venimos de una construcción política donde claramente la razón de ser de Proyecto Sur tiene que ver con eso, con el tren como un estandarte de la reconstrucción nacional, de la necesaria reconstrucción nacional, de la infraestructura nacional. Nosotros lo expresamos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nos toca actuar. Cuando uno tiene que pensar soluciones, tiene que decir, bueno, ¿qué me sirve? ¿Cuánta gente tengo que mover de un lugar al otro? Que finalmente eso se trata. Después habrá algunos que nos gustan más, habrá soluciones, habrá otros aspectos que tienen que ver con los costos, pero también con los costos duros, los costos de hoy, los costos de lo que puede afrontar los presupuestos, también los costos ambientales, los costos a mediano y a largo plazo. Y entonces uno, aunque pueda tener la mejor solución para transportar determinada cantidad de gente, sea tal, puede decir que por alguna de estas variables no llegue y diga, bueno, yo no puedo poner subtes en toda la ciudad, no puedo hacer una red de 300 kilómetros de subte, o de 200 kilómetros de subte, porque no tengo la plata. Y quizá en los próximos años puedo hacer 30 kilómetros de subte. Ahora, tampoco puedo tener la cantidad de colectivos que tengo, porque eso es lo más barato, pero eso tiene un impacto, un costo ambiental muy fuerte para todos los que habitamos la ciudad y para la calidad de vida ambiental que tenemos en la ciudad. Entonces, bueno, ahí qué pienso. Y ahí es donde, por ejemplo, a nosotros nos aparece el tranvía como una solución. Pero digamos, esto de cantidades, yo lo digo como, por lo menos, para abordar la situación como el ordenador. Y uno tiene todas esas herramientas y probablemente lo pone en el mapa, en el mapa de la ciudad y en el mapa de la región metropolitana, y las soluciones son obvias. Los trenes son centrales para atraer los 4 millones de personas que todos los días entran en la ciudad de Buenos Aires. Las autopistas también pasan a ser un eje importante. Los buenos micros también pueden pasar a ser un eje importante. La transversalidad de medios de transporte guiados, ferrocarriles. También pensar en el subte, que por ahí el subte no tenga que ser solamente ciudad de Buenos Aires, sino que también tenga que ser parte de la región metropolitana. Esto es hablando de la teoría. La teoría, con racionalidad económica y de población, y que se tienen que mover, y como uno ve cómo la gente se va moviendo en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires y todo, te va a ir armando el dibujo. Acá yo meto trenes, acá meto tren y subte, acá meto tren subte colectivo, acá hago además bicicenda, porque también vamos a fomentar. Y en eso es donde uno actúa y lo que nosotros empezamos a, por lo menos, a bosquejar con los recursos que tenemos, sobre todo para tener la información, para armar las propuestas concretas, lo que nosotros hemos bosquejado como posibles soluciones. Uno fue la modificación de la traza de la línea H, que implica, hoy la línea H está proyectada en la parte norte, implica que la línea H vaya por Redón, tome Avenida Libertador y termine en Retiro, pegándose con la extensión de la línea E, que terminaría ahí también en Retiro, Libertador y Ramo Mejía. Nosotros lo estamos llevando por atrás, yendo derecho a la Facultad de Derecho y pasándolo hacia el ferrocarril y yendo por atrás, para tener una estación en una parte que alimente la Villa 31 y otra estación que llegue a la estación de Micros, y la última estación que se pegue con el subte C, que implicaría que uno puede tener casi una línea circular que va sur-sur, pasando por el centro y el norte de la ciudad. Esa además abre la posibilidad de que a la altura de la Facultad de Derecho se pueda hacer una estación de trenes, que descargue Retiro, que afloje Retiro, y que permita a toda la gente que se mueve en el radio entre Coronel Díaz y Callao, en esa franja de la ciudad, ahorrar tiempo y no tener que ir a Retiro para volver para acá y seguir. Para también no pensar que esta es una disputa de clases o una cosa así, que se ponga entre villeros y gente que vive por Avenida Libertador, porque no es para nada nuestra intención, estamos planteando la extensión de la línea E por Libertador, tomando en Puerredón las Heras y llegando a Plaza Italia, que también es una cosa que funcionaría bastante bien. Esa la estamos elaborando. Hicimos también con el traspaso, una de las cosas que también traspasó la ciudad es el tranvía, ese tranvía de Puerto Madero, que era un prototipo. Nosotros lo estamos extendiendo de... esta semana logramos presentar el proyecto de Independencia, que es donde termina hacia el sur, hacia Retiro. El tranvía en realidad es para... terminaría... hay varias variantes. La que nosotros proponemos es que llegue a La Boca, con la hipótesis de que en el futuro pueda llegar a Avellaneda. Decimos eso porque donde ya hay, está el dibujo, están las vías hechas, hoy se usan para tren de carga. Y en esta idea de que, bueno, vos podés venir en el auto hasta... a la entrada de la ciudad y en la ciudad te podés mover con el sistema público, ¿no? La otra es cerrar el luz del premetro, en Lugano. El premetro tiene dos ramales, uno que va a lo que es el autódromo y otro que entra al complejo Lugano 1 y 2, pero se queda ahí en la puertita. Pero esa existencia de dos ramales lo que hace es que la frecuencia del premetro se reduzca a la mitad, porque salen dos trenes pero tenés que esperar que vuelvan dos del otro lado. Entonces se reduce a la mitad. Nosotros lo que estamos haciendo es uniendo esas dos ramales y en uno. Entonces se hace una parte circular. Con el tema bicicletas, que nos parece una buena política o a alguno nos parece una mejor política y a otro una política que está bien. No hay mucho que hacer en términos parlamentarios porque hay una buena ley en general que regula, que crea, que es una ley de un diputado que era de la coalición civicar y de Pablo Failde, que es una ley que crea el sistema público de bicicletas. Lo que nosotros hemos hecho es, ahora en estos días, oponernos al intento de privatización de ese sistema público de bicicletas. Pero esa red está pensada más priorizando el marketing de vender el sistema que en plantearse como una solución o una contribución, no central, pero por esto que yo le decía antes, pero sí que puede ser interesante para la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Vos podés moverte desde Belgrano, desde Palermo al centro y tenés bicicendas. Pero de Constitución al centro no tenés bicicendas. Y eso, es muy importante esto porque, decir, mostrar esto porque estás hablando de gente que ya es usuaria de bicicletas. Algunas se podrán subir con su bicicleta al tren, bajarse en Constitución y seguir por la bicisenda. La mayoría lo que tiene que hacer es que dejen su bicicleta ahí y se suban a la bicicleta pública. ¿Y la privatización? ¿Por qué nos oponemos? ¿Por qué? Porque el esquema de privatización que está pensado que piensa la ley cuando habilita la privatización del servicio es como se ha expandido el servicio este en otras partes del mundo. Es, yo he estado, no lo considero una inversión prioritaria, quiero poner mi plata en otro lado porque el impacto que tiene por peso invertido es muy bajo, lo que sea. Entonces agarro un privado y le digo, vení, montate este sistema, hacé la inversión vos y yo te doy la concesión. Te dejo cobrar una tarifa, te dejo cobrar una publicidad, un mix. Acá no es eso. Acá es el Estado haciendo toda la inversión, la que viene haciendo, más la que supuestamente le exige al privado, están pensando acá en lo que ellos llaman una licitación, es 200 estaciones y 3.000 bicicletas. El sistema tiene 57 estaciones, no Paco, 28, peor, 28 estaciones y con una compra que están haciendo bicicleta, 2.200 bicicletas. Tienen que hacer el resto y el resto son automatizadas. Bueno, vos decís, tiene que invertir en, sobre todo, el software, la tecnología que le permita que funcione esa automaticidad, con GPS, con un sistema que vos acercás el celular y te destrabaría la bicicleta automáticamente. O sea, algo que parece muy complejo y muy de primer mundo. Tenés que tener toda la operatoria para que no te falten bicicletas en las diferentes estaciones y saca más bicicletas de este lado que del otro, entonces tengo que llevar una bicicleta de un lado al otro. Que te avisen en algún lado, porque vos podés saber si en el lugar de punto de destino donde vas hay lugar para dejar la bici o tenés que ir a otro lado para dejar la bici. Entonces, uno podría así puesto y decir, bueno, lo privatizan, está bien. Hace falta plata y la va a poner el privado. Bueno, no, no. Acá toda la plata que hace falta para eso la pone el Estado. La sigue poniendo el Estado. Entonces, ¿qué privatizan? Privatizan la gestión que ya está haciendo el Estado. Los costos que ellos plantean que tendría el sistema, que son más o menos 2 millones y medio de pesos por mes, que son los de hoy. Y si tenés salarios y todo, ya no serían los mismos en diciembre por la inflación, ¿no? Con los mismos argumentos que pretendían aumentar la tarifa del subte. Cuando el sistema hoy está por abajo de ese costo de 2 millones y medio de pesos, muy por abajo estaría en una proyección que a grande raro podemos hacer con los costos actuales que tiene el sistema, que claramente 2 millones y medio te sobra mucha plata para administrar 200 estaciones automáticas y 3.000 bicicletas. Entonces, bueno, esto nos vimos obligados a presentar un amparo y logramos frenar esa licitación. Hasta ahora siempre se piensa que el Estado construye medios de transporte y opera o deja en operación a privados. Pero no se hizo acá, que yo sepa, hasta el momento en Argentina nunca, una experiencia de construcción de medios de transporte con participación de privados, desde la construcción en sí, desde el financiamiento. Yo no soy un historiador de la historia del transporte en la ciudad, pero hay en la historia experiencias de esas. El subte era una competencia del tranvía y se lo dieron a los tranvías para que manejen el subte. Hay experiencias, como lo hay en muchos otros servicios de inversión privada, público-privada, y que lo que tenían el privado como beneficio era la concesión por un tiempo prolongado de ese servicio público. Algunas funcionaron por un tiempo más corto, más largo. En general siempre terminaron muy mal, pero es cierto también que quizá nunca se hubieran hecho las reconversiones o las extensiones. No estamos discutiendo el socialismo ni nada por el estilo cuando pensamos cómo nos movemos por la ciudad. Entonces, hay una dosis de pragmatismo, si se quiere, que está asociada a los recursos que vos tenés y a lo ideal que sería, cómo hacer las cosas. Siempre está eso. Y bueno, vos compensarás. Yo me encantaría hacer subte por toda la ciudad y tener 300, pero no lo podemos. Ahora, tampoco hay que comerse la historia de que la ciudad no tiene plata. O sea, hacer 35 kilómetros de subterráneo, uno dice son 3.500 millones de dólares. ¡Uh! No. Con un crédito a 20 años, la ciudad de Buenos Aires puede financiar 3.500, hacer los 35 kilómetros de subte y no tener problema presupuestario. Y vos con 35 kilómetros de subte, rediseñás la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que acá lo que está faltando es realmente, o sea, el Estado está ausente, el Estado, la CNRT, ¿qué es la que tiene que regular? Y es la que en definitiva tendría la injerencia y la incumbencia para diseñar trazados y recorridos. Realmente es una caja que estampa, es una casilla que estampa y no está pensando el sistema racionalmente, no está pensando que el colectivo debe, digamos, complementarse con los otros modos. No tiene esa estructura, porque todavía es de la Nación y estamos hablando de una región y nada que ver. O sea, de la misma forma que están regulando el transporte entre Salta y Jujuy, están pensando el transporte metropolitano, que es absurdo. Es decir, no tienen los cuadros técnicos para pensar lo que debería ser un sistema racional. Entonces, estamos muy lejos de... Para mí, claramente tenemos que tender a una racionalización en la cual los colectivos alimentan con criterios claros ciertos ejes y la comuna tiene mucho que decir sobre dónde deben estar los ejes de transporte en la comuna, pero siempre con la lógica de comunicar con los troncos. Es decir, un sistema tronco alimentador. Es decir, los colectivos cumplen una función de alimentar troncos que son de modos más masivos. Puede ser los tramillas, que puede ser los subtes, que puede ser los trenes. Pero la idea es que haya una capilaridad del colectivo hacia donde está la gente y llevarla a los destinos primordiales. Todas estas soluciones, me parece que son... Creo que no es un problema... No estamos haciendo la revolución, con lo cual uno tiene que tener la cabeza abierta para analizarlas todas. Lo que decía Paco, yo lo quiero... Me gustaría terminar con eso, por lo menos mi intervención ahora, es esta idea de... Todo lo que hagamos, y sabiendo que de la Ciudad de Buenos Aires se pueden hacer muchas cosas, aun cuando no estén resueltas los problemas interjurisdiccionales, tiene que partir de un... Por lo menos de un deseo. Esto es lo que queremos. Estos son los problemas que... Tiene que tener un diagnóstico, ¿no? De cómo está. Y tener un deseo de solucionarlo y un deseo, una foto, de cómo lo solucionarías vos. Y ahí es donde está lo que yo decía al principio. Bueno, mirá, yo para transportar 1500 personas por cada 15 minutos, cada 5 minutos de un lugar a otro, 4 cuadras, necesito subte. Cuando quiero transportar 600, 400, entonces nosotros tenemos que poner en el plano de la ciudad, ver cómo la gente se mueve, que eso hay, informes, hechos, y trabajos hechos, que estudian cómo la gente se mueve, y se le agregan simulaciones, y bueno, decimos, mirá, acá para esto necesitamos subte, para esto necesitamos potranvía, metrobús, un metrobús en serio, colectivos, para esto la combi, para esto el taxi. Acá esto lo vamos a complementar con el de bicis, o en toda la ciudad vamos a complementar, porque digamos que el de bici está atravesando toda la ciudad y si bien en cuentagotas, en el esquema general cuando te pones a afonar, son miles de personas andando en bicicleta por toda la ciudad moviéndose, con lo cual es todo lo que le saques al todo el sistema general hace bien, y que tenés eso, esa foto, ese dibujo, empezás a pensar qué podés hacer, y qué se hace. Ahora, si vos no tenés ese dibujo, en la cabeza, vos quejado, en lo que tienen que pensar esto, todo lo que se hace está descoordinado, y ahí es donde el problema de coordinación con la interjurisdicción se forma mucho más grave.